Gracias por seguir enlazados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Este lunes, el país amaneció con un reporte de seis nuevos fallecidos por el COVID-19 y un acumulado de 12,725 de contagiados. Y como nos cuenta el Vanilla Flores, este virus le ha cobrado la vida a privados de libertad enfermos de VIH y tuberculosis. Luego del anuncio de las nuevas medidas para la reapertura de la economía, aunque de forma gradual, el país registró en el día de ayer 411 nuevos infectados de coronavirus. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, insiste en que para reducir el impacto de la epidemia, la ciudadanía debe ser más cautelosa con el distanciamiento físico en las calles. Lo que es claro de que estas medidas van a necesitar de una alta responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas que se han estado señalando en cada una de estas intervenciones que hacemos. Las medidas de higiene general no van a cambiar con los cambios que se están introduciendo en la economía. Las medidas de uso de mascarillas en todas las circunstancias, tanto laborales como de uso del espacio público o de adquisición de bienes y servicios, no van a cambiar. El ministro informó que varios privados de libertad que padecían otras enfermedades murieron por el COVID-19. El número de personas con VIH en el país seguido en el programa es de 64.752, de los cuales 12 pacientes, 8 de ellos privados de libertad, han dado positivo al COVID-19. El número de defunciones de estos pacientes, 2, uno de ellos privados de libertad. Se han tomado las medidas de corrección en las cárceles del país, de manera que se sigue el protocolo indicado en este sentido. Con relación a la tuberculosis, igualmente informamos que el número de personas con tuberculosis en el país seguida por este programa es de 1,381, de los cuales 14, todos privados de libertad, han dado positivo al COVID-19, con un total de defunciones de estos pacientes de 3. El número de hospitalizaciones por el COVID-19 es de 630. Con 142 pacientes en unidades de cuidados intensivos, y de ellos 60 de esos 142 estaban en ventilación. El total porcentual de ocupación de camas hospitalarias es de 38.48%, mientras que la ocupación de UCI es de un 43%. La mayor concentración de los casos sigue concentrada en 12 municipios. Los recuperados se elevaron a 6,613. La habitual rueda de prensa de salud pública, este lunes, se vio afectada por un apagón, el que obligó a que el ministro finalice su sección de preguntas con los periodistas. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema, y es que durante los operativos de intervención realizados desde el pasado jueves y hasta el sábado en cinco provincias del país, el ministro de Salud informó que fueron realizadas 8,010 pruebas rápidas y que de estas, 570 fueron positivas al coronavirus. En ese orden, Sánchez indicó que fueron tomadas 980 pruebas PCR de las que todavía están a la espera de los resultados. Dijo que en estos recorridos visitaron 47,287 hogares y entregaban 450,000 mascarillas a ciudadanos de los lugares intervenidos. De su lado, enfermeras del Hospital Traumatológico Darío Contreras exigen la entrega de los incentivos ofrecidos por el gobierno, además denunciaron la falta de insumos para enfrentar la pandemia del coronavirus. Reclaman el pago promedio al sentirse preocupadas por su salud y la protección de sus familiares. Escuchemos. Usted ordenó que le dieran un incentivo a las enfermeras del Darío Contreras, el cual no hemos visto, el cual está caminando el mes de mayo y todavía no hay ni un centavo. ¡No! El cual no hay. ¡Ni un centavo! Ni un centavo. Señor presidente, señor Chupani, nos sentimos estafadas, necesitamos nuestro dinero. ¿O usted cree que esos 10,000 pesos, 5,000 pesos son muchos? Bueno, esas eran las palabras de Yesenia Liriano, enfermera del Hospital Traumatológico Darío Contreras. Permanece ingresada en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, la menor de 8 años de edad, que en la mañana de ese domingo hizo contacto con un transformador de energía eléctrica, mientras jugaba con una chichigua en el techo de una vivienda ubicada en el sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte. Basilio Utado Pérez, padre de la menor, señaló que los médicos le han informado que su hija permanece en estado delicado debido a que presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Como buscando una chichigua, como la mamá le dio la rienda suelta, buscando la chichigua y parece que ella estaba como forceando con la chichigua y parece que había como un palo, una cosa y le tocó al alambre y el alambre la botó, hizo contacto con el transformador. El padre de la menor denunció que no es la primera vez que la niña sufre accidentes debido al supuesto descuido de la madre, razón por la que pide le entreguen la custodia de las dos niñas que procreó con esa mujer. Un incendio provocado supuestamente por un individuo destruyó varias viviendas en la comunidad San Miguel en el municipio Fantino sin causar víctimas. El hecho ocurrió al caer la tarde del domingo cuando el nombrado Rolando Sandoval, quien supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, causó el fuego a las casas de acuerdo con las personas que viven en el lugar. A la escena del hecho se presentaron bomberos de toda la provincia Sánchez Ramírez, evitando que las llamas se expandieran a otras viviendas. Según el corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas, el supuesto autor del incendio es hermano del propietario de la casa afectada. Y desconocidos ultimaron la mañana de este lunes a una mujer de un disparo en la cabeza cuando se desplazaba a su trabajo en la comunidad Maribel, en el municipio San Francisco de Macorís. Si fuera Joanca Rosario, fue herida mortalmente cuando se trasladaba a su trabajo en el residencial Neftalí. Hasta ahora estamos haciendo las investigaciones preliminares del proceso. Más adelante, como vaya avanzando la investigación, entonces se darán las preliminares del hecho ocurrido en el día de hoy. Los desconocidos dispararon desde un carro en movimiento cuando la mujer viajaba en una pasola por la carretera San Francisco de Macorís. Bueno, es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de Anabel de la Rosa y las internacionales. China está a favor de una evaluación completa de la respuesta mundial al nuevo coronavirus. Una vez que se haya controlado la epidemia, declaró este lunes el presidente Xi Jinping durante la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. En un discurso retransmitido a través de video en Ginebra, Xi aseguró que su país, donde hizo su aparición el coronavirus a fines de 2019, siempre mostró transparencia y responsabilidad ante la epidemia. El presidente chino afirmó además que si su país descubre una vacuna para el COVID-19, la convertirá en bien público mundial y prometió 2 mil millones de dólares en un plazo de dos años para la lucha mundial contra el COVID-19. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que pedirá al Congreso de los Diputados una nueva prórroga de alrededor de un mes del estado de alarma, que termina el 24 de mayo. Esta prórroga debe ser aprobada en el Congreso, donde el gobierno no tiene la mayoría y la oposición de derecha no le apoyó en su última petición para extender este estado excepcional. España es uno de los países más castigados por el nuevo coronavirus, con un total de 27 mil muertos. Siguiendo con el tema, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dirigió ayer otra manifestación en Brasilia, desafiando nuevamente las directrices sanitarias contra las aglomeraciones, en momentos que el país, cuarto con más casos de COVID-19 en el mundo, supera la marca de los 15 mil muertos por la enfermedad. Y finalmente, Italia y el Vaticano reabren sus iglesias desde este lunes, bajo estrictas medidas de prevención para evitar posibles contagios. Y será obligatorio el distanciamiento entre los asistentes y también el uso de mascarilla. Pero no solo las iglesias, restaurantes, bares, comercios y peluquerías recibieron hoy el visto bueno para reabrir, siempre bajo el cumplimiento de las normas establecidas en cada región. En las internacionales, Anabel de la Rosa.